Un poco porque era Nathaniel. En esta semana desde que me vio en la biblioteca, de caída no dudaba en hacerme sonreír. O saber que se preocupaba por mí. Hola, eh, probablemente estés dormida, pero... ¿Sabes algo? Hace poco estaba observando las estrellas y vi una estrella fugaz. Lo único que me vino a la mente es que esa estrella brillaba. Como tú brillas en la escuela. ¿También te gustan? Eh, creo que dibujaré aquellas estrellas. ¿Quieres verlos cuando las termine? Y sonrisa se agrandó más. ¿Para él yo era una estrella? Nathaniel es tan amable y tierno. Con las palabras que dice. Recibí su mensaje. Hizo que me olvidara por unos segundos la pesadilla que yo estaba viviendo. Eh, recién me iba a dormir. Eh, sobre tu dibujo me encantaría verlo. Y dibujas realmente hermoso. Lo releí una o tres veces o cuatro veces el mensaje. Cuando vi que lo estaba viendo, puse mi dedo sobre la tecla de enviar. Considero a Nathaniel como un gran amigo al tratar de verme alegre. Como todos los días iba antes. Pero algo más que eso no. Mi corazón ya tiene dueño. Y ese se llama Edrin Agresen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!